¡Ahí está la puerta! ¡Puerta, señores! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Aí se va! ¡Ay se va! ¡Es el buril! ¡Es el buril! ¡Qué talazo! ¡Qué esquinete! ¡Qué falta! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Ay se va! ¡Ay se queda! ¡Qué mármelo! ¡Ayúdeno! ¡Qué talazo, señoras y señores! ¡Tiene todo! ¡Con el jinete! ¡Esta el rancho! ¡Y de la sierra! ¡Con portar papilón! ¡A toda la gente de Michoacán! ¡Juanajuato! ¡Y arriba Querétaro! ¡Tiene todo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!